Con una simbólica representación de las ocho regiones de la entidad oaxaqueña, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo del Estado de Oaxaca, realizó la presentación oficial de la festividad Julio, mes de la Guelaguetza. De acuerdo con el Secretario de Turismo, Juan Carlos Rivera Castellanos, gracias a la coordinación con el Consejo de Promoción Turística de México, se han logrado difundir las diversas actividades del Estado en los más de 60 consulados del país, por lo que se tiene una expectativa del arribo de más de 130.000 visitantes. Para esta próxima temporada vacacional de la Guelaguetza, las autoridades señalaron que se tiene un estimado de derrame económica de 310 millones de pesos, registrando para esta temporada una ocupación hotelera del 84%. El Secretario de Turismo destacó que este miércoles 28 de julio se inaugurará de la mano con el gobernador del Estado el primer vuelo de Los Ángeles, California, a Oaxaca, y se busca incluir nuevas rutas como Guadalajara-Oaxaca y la ruta Maya-Oaxaca. Rivera Castellanos resaltó que en este nuevo proyecto se prevé incrementar la estancia de los visitantes y la economía del Estado. Que las y los oaxaqueños disfrutemos de nuestra fiesta y que juntos arropemos a los aproximadamente 130.000 visitantes que vamos a tener en esta fiesta máxima de los oaxaqueños. Para esta próxima temporada vacacional de Guelaguetza se tiene un pronóstico de aproximadamente 310 millones de pesos, con un porcentaje de ocupación hotelera de alrededor del 84%. Podemos anticipar que existe interés de los oaxaqueños y de visitantes nacionales y de extranjeros para asistir a las próximas fiestas del lunes del cerro. Este mes de julio, de manera conjunta con el señor gobernador, vamos a inaugurar este miércoles un vuelo que viene de Volaris que va a viajar de Los Ángeles a Oaxaca. En estos meses hemos estado trazando algunas rutas aéreas como también Guadalajara-Oaxaca y también estamos inmersos ya en la ruta Maya-Oaxaca. La ruta Maya-Oaxaca que en promedio nos puede arrojar 20.4 noches, a diferencia de la estadía promedio del turista convencional que se queda con nosotros 1.7 noches. El gobernador del estado de Oaxaca, Alejandro Muradino Josa, resaltó su compromiso por fortalecer el turismo y la economía del estado, por lo que se buscará seguir abriendo nuevas rutas de aerolíneas con el objetivo de generar una mayor estancia de los visitantes en la entidad. Invitó a la sociedad oaxaqueña a disfrutar de la fiesta más grande del estado, con el fin de recuperar la unión familiar y social. Dejamos, como bien decía el secretario, con un nuevo vuelo de Los Ángeles, Guadalajara-Oaxaca, lo cual esperamos que nos traiga más turistas en estas fiestas, pero también de manera permanente para el estado. Se está haciendo una promoción intensa. De tener alrededor de 310 millones de pesos de derrama económica, y ya lo dijo el secretario al día de hoy, proyectado el 85% de ocupación habitacional, lo cual todavía nos queda todo este mes para llegar al 100%, y más de 104 eventos culturales del gobierno federal, más los que ya anunció el señor presidente, pues nos espera sin duda una gran, gran fiesta para todos los oaxaqueños. Con imágenes de Manuel Gris, para MVM Televisión, Rafael Ventura.